Un problema congénito de nacimiento ha limitado a Valdomero a desarrollarse como el resto de niños de su comunidad en Tacaná, San Marcos, por lo que su padre ha decidido buscar la forma de reunir 18 mil quetzales para poder comprar la prótesis de Valdomero. Estoy recorriendo todo lo que es Guatemala, todo el municipio, departamento, entonces para poder llegar a ese dinero. Pero usted sabe muy bien, hasta tenemos dos días de recorrer, pero siempre me queda un poquito molesto porque me entro bien cansado todo el día, pasando y pasando, y ahí mismo, y ahí mismo. Totalmente, hay personas que colaboran y hay unos que nomás se pasan de largo, no hacen caso, pues yo no puedo rogarlo, no lo puedo preguntar a la fuerza sin que él está en la silla de rueda, pero aunque lo miran la gente, hay unos que no lo hacen caso, unos que colaboran. Este problema no ha limitado a Valdomero a asistir a la escuela donde ya cursa el segundo año, y tiene el buen deseo de continuar sus estudios. Sí, tengo deseo de terminar, por eso comenzamos y dije a mi papá, vamos a luchar por una prótesis, para llegar a la escuela y dije a mi papá, vamos todos a subir mi papá y fuimos y ahorita estamos un poco para la prótesis y no tenemos cosas para comer y apenas estamos pensando aquí. Las personas de buen corazón pueden apoyar a esta familia realizando sus donaciones directamente al hogar temporal del antiguo hospital San Juan de Dios, donde Valdomero y don Cristóbal han encontrado el apoyo para poder pernoctar en las noches. Gracias. Gracias.